muy buenos días cómo están espero que estén súper bien aquí ya estamos a dominguito y aquí estoy haciendo unos pancakes y por hoy esto es lo único que voy a hacer de desayunar hoy es 4 de julio y como aquí en eeuu pues es hoy el día de la independencia y por nosotros al rato vamos a hacer unas hamburguesas unos hot dogs convivir un rato con la familia va a venir a rato mi hermana con su familia y entonces como queremos comer temprano empezar las cosas a hacer temprano como de una a dos de la tarde más tardar entonces por ahorita estoy haciendo nomás unos pancakes no voy a hacer una comida fuerte como siempre estoy acostumbrada que huevito que frijoles tortilla nada nomás unos pancakes para así para empezar temprano ahorita son ya van a ser las 11 ya sé que es tarde pero pues ayer nos fue sábado nos dormimos tarde pues hoy nos despertamos tarde y pues unos pancakes ligeritos con un café miren esta es la marca que yo uso de pancakes no sé si en otros lugares de eeuu la venden se las recomiendo están súper buenos salen súper esponjados y ya viene la con mantequilla incluida entonces este yo no uso y lo que uso es este para hacerlos y si se los recomiendo bastante yo nomás a buena que atrás tiene instrucciones pero yo nomás lo único que le agrego es agua y lo mezclo y ya y salen muy muy esponjados mira y saben bien 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 ricos y pues si por aquí estamos a por ahorita esto lo que estoy haciendo y ya el ratito a ver qué más hacemos ahí están ya inflando la alberca lo están echando aire con el compresor porque con esto no íbamos a durar toda la solta tarde entonces mi papá nos hizo el favor de con el compresor ojalá que me escuchen porque con el ruido creo que no me vayan a escuchar allá en luna ya la metieron en su alberca mi hermana se la agarró con desde que estaba bien chiquita nomás que ya la teníamos arrumbada nomás que las volvimos a sacar porque se iba a querer meter a estas ya mi esposo está terminándole de poner allí pero como tiene tres niveles ya le acabó el primero y ahorita está en el segundo pero ahí va no 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 ahí están todos en la alberca pero yo que quiera no puedo muchachas porque andan mis ustedes saben y acá están haciendo las hamburguesas ahí ya está todo y acá mi papá está haciendo tacos de lengua de cachetes o sea una cabeza entera de de vaca hola hola muchachas cómo están hasta ahorita las estoy saludando disculpen pero pues es que ya ven que he estado ocupada y pues ahorita nos la estamos pasando muy muy bonito aquí en familia esté disfrutando los niños están divirtiendo pues como pudieron ver este en la alberca no está muy grande ni muy chiquita pero está bien estar familiar y se la están pasando muy muy bien pues lo malo como les dije y que quisiera yo por meterme pero pues no puedo ahí será para la otra pero lo bueno que está bonito el día está calurosito está calientito así que la alberca les está cayendo súper bien este pues si aquí estamos disfrutando mi esposo como pues ya pudieron ver está haciendo hamburguesas hot dogs mi papá está haciendo va a hacer unos tacos este está cociendo la carne y cuando lo estamos pasando muy muy la mesa mande la hacen para este lado si quieres ya están nomás este como dice mi mamá nomás sacala y pícala y no más para que vayan y digan hay que ir a hay una una cabeza de de güey de güey digo de de abaca de res sí d d ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Pues voy a tratar de grabar, no sé si realmente se oyen a ver súper bien porque como yo grabo con mi celular, pues a veces mi celular no graba muy muy bien de noche, pero pues voy a tratar. Pero ahorita ya se ve que estoy aquí afuera y ahorita ya se ve que de aquí alrededor están tirando cuetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!